ponemos a discusión. Este día tenemos, como todos los días de la semana, un tema que estoy seguro va a concitar el interés de propios y extraños. ¿A qué me refiero? A la corrupción. Vea usted, el tema de la corrupción es tan importante y es tan mediático en países como el nuestro que hasta llegamos a elegir presidentes porque tiene la bandera de la lucha contra la corrupción en las campañas electorales. El ejemplo más cercano lo tenemos con el presidente Jimmy Morales. Ni corrupto ni ladrón y ganó las elecciones. Y el tema es importante porque cada cuatro años los niveles de corrupción en el país son más altos. A niveles de índices internacionales, por ejemplo, Guatemala aparece entre los países peor calificados en el tema de corrupción. Y no vemos resultados. Capturan a los grandes capos de la corrupción en el país que han sido ministros, secretarios de Estado y para usted de contar. Y luego el sistema de justicia los libera, ¿verdad? A los famosos corruptos de cabestrío. Y así funciona el sistema. Hoy vamos a conversar precisamente sobre un tema que acapara la atención. Bueno, ahorita ha sido disipada esa atención por el incendio forestal en las aguas, en las faldas del volcán de agua. Pero el tema de la corrupción es importante y vamos a hablar sobre una comisión nacional contra la corrupción. Así se llama ahora la que en el gobierno de Alejandro Yamatei se denominó Comisión Presidencial contra la Corrupción, cuyos resultados aún los estamos esperando. ¿Qué tan vinculantes es el papel de la lucha de esta comisión contra la corrupción? Y para conversar sobre el tema que es interesante, como le digo, nos acompaña el doctor Ángel Benítez, analista y constructor jurídico-político y ex-viceministro de Gobernación. Doctor Benítez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, como siempre. Y muchas gracias por aceptar la invitación y más que todo por estar acá presencialmente en esta cabina de cristal. Gracias. Estar nuevamente con ustedes acá en esta cabina y poder conversar de estos temas tan importantes para el país. Para iniciar, doctor Benítez, ¿cuál es su punto de vista sobre la conformación de estas comisiones contra la corrupción, sean nacionales o sean presidenciales? ¿Tienen alguna razón de ser? Bueno, considero que a raíz de la atadura que de alguna manera tiene la Constitución Política de la República que le impone al presidente que la única manera que puede actuar en términos de decisiones vinculantes como presidente es en Consejo de Ministros, porque eso es lo que establece la Constitución, o actuar con uno o dos, ¿verdad?, como mínimo. El presidente se ha visto a lo largo de la historia, por no poner un presidente en concreto, sino la institución de la Presidencia de la República, se ha visto en la necesidad de ir generando otro tipo de funcionarios que le ayuden desde el punto de vista de la consejería al presidente. Y es así como la más reciente ley, digamos que sería la ley del organismo ejecutivo, permitió una serie de órganos, crear una serie de órganos, algunas secretarías, algunas consejerías o comisiones. Y considero yo que mucho de lo que el presidente decide en cuanto a temas de relevancia nacional es porque siempre los presidentes quieren mandar el mensaje de que determinado tema coyuntural les merece altísima importancia y por eso toman en consideración el poner a un comisionado específico para un tema. Recordarás que, por ejemplo, aún y cuando el ministro de Gobernación o el ministerio de Gobernación tiene una, digamos, un rango muy elevado, ¿verdad?, de hecho, el ministro de Gobernación en la ley del organismo ejecutivo funge como el representante del presidente en la administración pública. Ese es el concepto, digamos, de lo que es la cartera del interior, ¿verdad? Y el representante ante gobiernos extranjeros es el canciller. Por eso es que en el orden de prelación y cuando los que son curiosos y ven cómo se sientan los ministros en el gabinete verán que está primero el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa, por ese orden de prelación que hay desde el punto de vista de las jerarquías. El gobierno de Berche, por ejemplo, nos hace recordar de que con ese gobierno tocamos fondo, digamos, en el tema de la delincuencia en el país. La tasa de homicidios más alta las tuvimos, digamos, en ese gobierno y entonces el presidente se vio forzado a poner un comisionado presidencial de seguridad, que en aquel momento, recordaremos que fue Otto Pérez Molina, que luego regresa al Congreso porque era diputado y, digamos, son los temas que coyunturalmente los presidentes dicen este tema, me conviene que la población vea que me es de importancia, que no me es indiferente y terminan por colocarlo. Ahora bien, en el tema de la comisión presidencial, Carlos, tiene mucho que ver también con el asidero legal que esto tiene y aquí nos tenemos que remitir a la Convención de la ONU contra la Corrupción porque esa convención, que fue ratificada por Guatemala, por supuesto, vino a establecer una serie de medidas administrativas, judiciales, incluso para sociedad civil y para las empresas del sector privado en materia de prevención y combate a la corrupción. Básicamente, lo que establece esta convención en términos generales es que prácticamente a cada funcionario de alta decisión o de alto poder dentro del organismo o dentro del Estado, le hace una serie de recomendaciones para implementar medidas o políticas públicas encaminadas a prevenir la corrupción y o combatirla o sancionarla desde el punto de vista judicial. Esta convención es, a mi criterio, la que determina de alguna forma ese asidero o ese fundamento que hay para que un presidente pueda, sin ningún tipo de reparo, poner o designar a un comisionado para este tema. Ahora, ya más adelante creo que conversaremos, si no se traslapan ahí las funciones, verá entre unos y otros órganos, porque al final el tema tiene sus distintas aristas y sus distintas competencias esparcidas por todo el Estado. Pero en términos generales hoy podríamos decir de que sí hay un argumento, sí hay un fundamento para poder, no solo es el argumento político de que la gente vea que al presidente o a los presidentes les merece alta importancia un tema como este, sino que ya hay algunos compromisos internacionales que sí obligan de alguna manera a tomar ciertas medidas. En este caso, desde la presidencia, siempre creo que es un buen mensaje, pero más que el mensaje, el compromiso de que finalmente sí se prevenga la corrupción. Sí, ahora, ya con ese contexto, por ejemplo, ¿qué calidades o cualidades debería tener un comisionado presidencial contra la corrupción? Siendo, como dicen algunos países, incluso se les denomina zares en contra de narcotráfico o corrupción, porque son personas muy conocidas, con amplias calidades humanas y con mucha transparencia en su quehacer profesional. Y entonces, desde el momento en que se indica el nombre de este zar, la gente pues respira tranquilo. Pero aquí en Guatemala como que vamos improvisando con nombres y lo peor del caso es que los resultados son nulos prácticamente. Claro. Bueno, es un tema importante porque en realidad un zar anticorrupción debiese salir de ese reducto o de esa reserva moral que debería tener el Estado. Pero esa reserva moral se ha ido agotando, se ha ido apagando y no es que no haya gente con esas calidades, sino que simple y sencillamente, Carlos, creo que ahora la gente, ante el temor del linchamiento digital en las redes sociales, ante el temor de una justicia politizada, la gente con esos calibres, digamos, de honorabilidad, tiene temor a dar un paso adelante. Esa generación que negoció la paz en Guatemala, porque ahí teníamos gente que la sociedad pues de alguna manera atribuía altos méritos para que pudiesen en nombre de la sociedad civil ser también garantes o negociadores de la paz. Recordarás algunas personas que eran de ciudadanos notables que estuvieron, doña Tere de Zarco, Mario Permut, Mario Permut, dirigida por esa comisión por Monseñor Quezada Toruño, en la parte final. Es decir, había personas a las que, en aquel entonces, la sociedad civil asignaba esa meritocracia pública, digamos, para poder estar desempeñando una función como garantes, en ese momento, ni más ni menos que, de un tema tan trascendental para la vida nacional como fue la firma de la paz. Hoy, quizá, por estas múltiples consideraciones y situaciones de polarización social, es difícil que una persona de esas características dé un paso al frente, porque se ponen en la mira de terrorismo judicial, terrorismo fiscal, y hay muchos temores que hoy surgen para que esta gente se inhiba de participar. Pero, en términos generales, yo diría que debería ser alguien que surja de esos estamentos, digamos, de la reserva moral del Estado y que tenga un perfil que comprenda realmente la lucha que tiene que librar y, más que la lucha, la coordinación que tenga esa cintura política para poder coordinar con los otros organismos del Estado. Porque la lucha contra la corrupción es tanto para prevenirla, para combatirla, no es una tarea unilateral del presidente. Están compartidas la responsabilidad, lo hablábamos hace un momento. Incluso su sociedad civil, el mismo sector privado, está obligado en esas convenciones internacionales y ante la ley, también, que regula estos temas, de manera que tiene que ser un perfil de una persona que comprenda, también, la normativa, ¿verdad? No necesariamente abogados. Aquí, uno como abogado, pues uno quisiera estar y que se abran muchas más puertas, pero tiene que ser alguien con una cintura política, que sea capaz de coordinar políticas públicas, capaz de comprender el alcance de las políticas públicas. Puede ser perfectamente bien un administrador público, una persona de esa trayectoria, que sería, digamos, ya el perfil adecuado para poder hacer un buen trabajo en representación del presidente. Porque al final, a donde él vaya, va a representar al presidente. no representa al Estado, no representa a otros organismos, porque la misma convención de la ONU contra la corrupción habla de que precisamente a los organismos que están dedicados al combate, a la persecución y a la sanción, se les debe asignar autonomía e independencia plenas, de manera que ningún comisionado o ninguna otra figura que se cree en el futuro puede venir a restar o disminuir las capacidades jurisdiccionales, en este caso de persecución penal, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que están ya dirigidas a combatir la corrupción o restarle capacidades, por ejemplo, en la Contraloría, que es el primero en tener que presentarse, digamos, a la hora de que hay un tema en que se esté investigando o analizando un tema de corrupción. Hola, doctor Benítez. El presidente Bernardo Arevalo juramentó a Santiago Palomo como titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Santiago es un abogado muy reconocido en Navarra, Guatemala, que incluso forma parte de la barra de abogados de Estados Unidos, de Nueva York, específicamente. Y se le desea todo el éxito del caso, ¿verdad? Claro. Porque quien lucha contra la corrupción es aliado de la gente honrada, trabajadora y digna. Así es. Pero, ¿qué vaya a dar puede encontrar Santiago, por ejemplo, en esta comisión presidencial contra la corrupción, siendo como es que se dice que tenemos un sistema de justicia cooptado? Una Corte Suprema de Justicia muy cuestionada, la anterior y la actual. Un ministerio público también sumamente cuestionado. Y entonces, ¿valen las buenas intenciones o es cuestión más que de buenas intenciones la aplicación de la ley? Sí, a ver, yo veo con buenos ojos el que sigue haciendo un tema de preocupación presidencial el tema de la corrupción. Podemos cuestionar de una u otra manera las funciones que pueda tener esta comisión por el tema del traslape con otras. pero al final del día, Carlos, lo que creo que tenemos que comprender es que sí se necesita que haya, yo más que un zar anticorrupción, desearía perfiles de ciudadanos que sean centinelas en cada una de las instituciones públicas, ¿verdad? Hay sistemas de auditoría preventiva, hay sistemas de delegaciones de auditoría en las instituciones, pero la experiencia reciente nos demuestra que han sido inoperantes, que no han sido funcionales. Entonces, me parece que dentro de los primeros obstáculos que un abogado como Santiago, que lo mencionabas tú, es un abogado joven, fue letrado en la Corte de Constitucionalidad, tiene experiencia residuada en Estados Unidos, entiendo que lo llamaron para que volviera a Guatemala para este puesto, pero creo que los primeros obstáculos son los obstáculos legales. Hay muchas cosas que un comisionado presidencial que tiene, pues puede tener poder, puede tener la presencia y puede tener esa delegación del presidente, pero lo primero que va a tener es el obstáculo de las normas jurídicas guatemaltecas, que le dicen que no puede pasar ciertas líneas rojas, o sea, no puede pasar las líneas de la Contraloría, no le puede dar órdenes al Contralor, no le puede dar órdenes al Ministerio Público y menos al organismo judicial. La tarea de bisagra, digamos, por llamarlo de alguna manera de ese puesto o de un, pues como un pivote, digamos, lo que permitiría es generar coordinaciones, detectar, digamos, nuevos flagelos, nuevas fórmulas que hay de corrupción, ¿verdad? para tratar de que las instituciones en consenso o en su conjunto discutan permanentemente este tema y lógicamente como los temas de corrupción son delitos prácticamente de acción pública, eso le permite también al comisionado que si en algún momento él advierte que hay alguna situación de corrupción, él pueda poner una denuncia, pero no se convierte en una mini fiscalía o una microfiscalía o una mini contraloría, porque sus funciones no son o no podrían ser de un órgano de fiscalización pública, digamos, desde el punto de vista del control gubernativo que ejerce la contraloría porque es por mandato constitucional es el ente, el único ente encargado de ejercer control gubernamental sobre la calidad del gasto público en el país, ese es el mandato prácticamente de la contraloría, pero en virtud de que los delitos de corrupción son de acción pública, pues tanto el comisionado como cualquier otro ciudadano tiene de alguna manera él sí más como posición de garante porque tiene una posición de garante y como funcionario que ahora además va a tener sueldo está obligado a denunciar el tema de la corrupción y puede ser esa voz de la ciudadanía Carlos de muchos que no se atreven a denunciarla por represalias, por temores, por temor a la pérdida del empleo por ejemplo que suele suceder por eso hay muchos buzones ahora de quejas tú vas a algunas instituciones públicas y ves la publicidad de denuncias anónimas cuando hay algún tipo de corrupción porque hay represalias muchas veces de algunos funcionarios y ese temor está latente y vigente entonces él sí puede convertirse en esa voz de denuncia pero no puede él finiquitar de alguna manera procesos que son competencia del ministerio público o de la Contraloría General de Cuentas para profundizar en esas investigaciones considero que ese sería tal vez el único valladar que él pudiera tener la misma norma jurídica y luego un segundo obstáculo que pudiéramos encontrar ahí Carlos es que hay instituciones en las que pareciera ¿verdad? y esto es es irónico pero está sucediendo en que pareciera que dejaron por un lado las leyes y ellos son la ley entonces ante esa situación puede ser que él como comisionado presidencial encuentre resistencia en la solicitud de información que haga a determinadas instituciones y que encuentre resistencia eso lo hemos visto ya en otras instituciones en donde pues prácticamente los funcionarios se endiosaron por así decirlo y ellos no le hacen caso pero ni siquiera los ministros que han estado de turno entonces yo creo que ese tipo de situaciones si pudiera encontrar pero pues lógicamente las únicas dos instituciones que son capaces en ese en ese caso digamos de romper ese esa barrera que se ha ido poniendo de parte de funcionarios corruptos opacos que no permiten desde la transparencia trasladar información yo creo que ahí sería básicamente el ministerio público y la contraloría pero yo creo que él va a poder tener y como fue uno de los grandes ofrecimientos de campaña del presidente Arevalo creo que él va a tener la posibilidad de poner al descubierto este tipo de situaciones me parece a mí que por la misma situación pues un sector de la prensa creo que le va a dar mucho acompañamiento a lo que él puede hacer y la expectativa pues es bastante alta de lo que pueda hacer en esa en esa lucha contra la corrupción yo vería esos dos obstáculos las propias normas legales que no le permiten ir más allá y luego esa resistencia que pueda encontrar en el funcionariado público que de alguna manera pudiera estar comprometido con actos ilícitos vamos a ver